Este es el sexto vídeo de la serie de vídeos para el módulo 5 de Excel. En este vídeo vamos a ver fórmulas. La idea es que hasta ahora vimos dos tipos de contenido para colocar dentro de una celda. Uno de ellos era texto. Por otro lado vimos la opción de colocar números. Dentro de esta opción vimos varias sub-opciones de números que teníamos. La opción general de un número. Podríamos colocar un porcentaje. Podríamos haber colocado alguna moneda. Y esto dependía del formato. Estas tres opciones. También dentro de números voy a englobar lo que son fecha y hora. Que aunque no lo parezca, también Excel lo procesa como números. Y ahora vamos a ver la tercera opción, que es la más poderosa, que tiene Excel para colocar contenido dentro de celdas, que es la opción de fórmulas. En las fórmulas está el objetivo y el poder del programa este. Todo lo que uno quiera hacer dentro del programa se puede hacer con alguna fórmula. Y prácticamente cualquier cosa que uno quiera hacer lo puede hacer con alguna fórmula en Excel. Para empezar, una fórmula en una celda, lo que tenemos que hacer es colocar un más o un signo igual. Eso lo que hace es indicarle a Excel que lo que vamos a colocar a partir de ese punto en adelante es una fórmula. Como ven, yo en el momento en que tengo seleccionada la celda, todavía no escribí nada. Arriba a la izquierda me indica la referencia de la celda. Como ya habíamos visto que sucedía. Y en el momento en que pongo más o igual, ven que esto cambia y ahora dice fórmula. Ahí Excel se dio cuenta, bueno, lo que voy a poner ahora es una fórmula. Y cambian algunas cosas en el momento en que uno está colocando una fórmula. Por un lado cambian la forma en la que uno entra y sale de la celda. Si yo ahora en este momento quisiese seleccionar una segunda celda, que en situaciones normales me sacaría de esta celda, de eso deja de pasar. Sigo en la misma celda y lo que me genera ahora es una referencia a la celda que seleccioné. Es decir, para salir de una celda en el momento en que empezamos a ingresar una fórmula, la única forma que tenemos es con Enter, ejecutando la fórmula escrita, o con Escape, cancelando todos los cambios que hicimos dentro de la fórmula. Como vemos acá, tenemos esta referencia que en la fórmula siempre se les asigna un color. En este caso, la referencia a la celda G3 le asignó un color celeste. Si hacemos una segunda referencia a esta celda, por ejemplo, al contenido de la celda G3 le queremos sumar el contenido de la celda G7. Ahora vamos a ver esta función sumar. G6, perdón. Ven que las dos referencias tienen diferente color. En general, Excel hace eso para que cuando uno tiene fórmulas muy largas, uno puede identificar cada una de las celdas o rangos que está utilizando en cada una de sus fórmulas a partir del color. Uno, una vez que tiene esto, puede empezar a mover las referencias. Por ahí porque quiere cambiar la selección de alguna de las celdas. Y esto lo que hace es cambiar el valor de la referencia dentro de la fórmula. Podemos incluso ampliar las referencias. Y ahora en vez de ser una celda, mi segunda referencia es un rango. Y hay dos tipos de referencias en Excel. Por un lado tenemos las referencias relativas, que son estas que tengo yo acá. Por ejemplo, la celda G3. En este momento es una referencia relativa. ¿Qué quiere decir una referencia relativa? O sea, que si yo ahora ejecuto esta fórmula y esta celda lo que hace es copiar el valor en la celda G3. Podemos poner un 1 acá y actualiza automáticamente un 1 acá. Si yo ahora la celda donde tengo mi fórmula, la arrastro hacia abajo. Efectivamente copiando la fórmula que está en la primera celda en todo el rango en el que arrastro. Lo que sucede es como la primera celda que seleccioné tiene una referencia relativa. Las celdas subsiguientes van a tener también una referencia, pero relativa a la primera. Es decir, la celda de abajo, donde yo tenía mi referencia, va a tener una referencia a la celda de abajo, de donde referenciaba la de arriba. Lo mismo con la de abajo de esa. Esta tiene una referencia a la celda dos lugares más abajo y así sucesivamente. Es decir, las referencias se mueven, las referencias relativas, se mueven al arrastrar las fórmulas. Esto es muy útil a la hora de querer aplicar una fórmula a todos los valores de una lista. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Porque si yo lo que estoy queriendo hacer es, por ejemplo, crear una fórmula acá que lo que haga es sumar los dos valores contiguos. En este caso da cuatro. Al arrastrar esta fórmula hacia abajo, como las referencias que coloqué son relativas, la celda de abajo va a sumar los dos valores en la misma fila que ella. Y así cada una de estas fórmulas va a sumar los dos valores en la fila de al lado. En ningún momento le tuve que indicar a Excel que vaya moviendo las referencias, sino que lo hace automáticamente porque estas referencias son relativas. Si uno, por ejemplo, quiere que estas celdas sumen al valor de la fila de al lado, el primer valor de la tercera fila de esta tablita, y que no se mueva ese valor, es decir, siempre referencia a la celda D7, sin importar cómo mueva yo esta fórmula, lo que podemos hacer es apretar F4, poner el mouse sobre la referencia que queremos que se mantenga fija, y al apretar F4, Excel le agrega estos signos de peso, adelante de la referencia a la columna, que es la D, y la referencia a la fila, que es el 7. Estos signos de peso lo que hacen es indicarle a Excel que yo quiero que esa referencia no se mueva. Entonces ahora, si yo arrastro esta fórmula hacia abajo, ¿qué está pasando? Bueno, la celda de abajo ahora toma la fila, perdón, de la columna siguiente, la misma fila, porque esa referencia es relativa, ese 8 ahora, la fila se mueve junto con el movimiento de mi fórmula, pero la celda D7 se mantiene fija, es decir, al número que está en la segunda fila, en la segunda columna, perdón, en la misma fila, le estoy sumando el número que está en la primer fila de la tercera columna de ese rango. Y siempre le voy a estar sumando este 3. Si vemos la de abajo, también está referenciando a la misma celda, la referencia roja, y así, esa nunca se mueve. Las otras referencias que son relativas sí se mueven, pero esta que es absoluta no se mueve. Uno puede pedirle a las referencias que se muevan en una de las direcciones, pero no en la otra, simplemente poniendo un signo peso en una de las dos condiciones, es decir, podemos pedirle que, sacando este signo peso que acompaña a la D, esta referencia, ¿qué le va a pasar ahora? Se va a mover en las columnas, pero no se va a mover en las filas. Es decir, si yo la arrastro hacia abajo, como me estoy moviendo, estoy moviendo la fórmula sobre todas las filas de este rango, esa referencia, de nuevo, no se va a mover. Como ven, está fija. Siempre queda en el 3. Pero, si ahora arrastro hacia la izquierda, mi fórmula, esta, ven que la referencia roja sí se movió. Se movió un lugar a la izquierda. Justamente, esta referencia, con el signo de pesos acompañando al número, es una referencia híbrida. No es ni absoluta, ni relativa. Está fijada la fila, en este caso, pero se puede mover la columna. Podemos hacer lo mismo si ponemos el signo peso sobre las columnas y sacamos el signo peso sobre las filas y ahora la columna en la que está esta referencia siempre va a ser la C, pero la fila se puede mover, junto con la fórmula. Es decir, si yo muevo, como ahora moví las filas, moví la fórmula de fila, esta referencia también se mueve. Pero no se mueve sobre las columnas. Si yo agarro la fórmula y la vuelvo a mover para acá, esto me debería, si fue una referencia relativa, mover la columna de la C a la D. Veamos que no hace eso. La columna se mantuvo en la C. Muy bien. Además de insertar referencias en una fórmula, uno puede insertar números fijos, por ejemplo, un número 2. Al contenido de la celda F5 ahora le estamos sumando el número 2. Ese es constante. Si yo muevo esta celda, la fórmula, va a cambiar la referencia. Como ven, la referencia se va moviendo un lugar para abajo porque es una referencia relativa. Pero a todos le está sumando 2. Otra cosita que uno puede hacer, a estas constantes, Excel las puede considerar como series, como hacíamos cuando poníamos números 1, 2 y 3 y arrastrábamos que eso continuaba con la serie. Bueno, si uno hace lo mismo con las fórmulas, Excel detecta que hay un patrón ahí y lo repite. Muy bien. Bueno, ahora nos vamos a meter de fondo con lo que son funciones. Dentro de las fórmulas tenemos estos dos elementos básicos, estos tres elementos básicos, perdón. Por un lado tenemos las referencias, por otro lado tenemos las constantes y por otro lado tenemos las funciones. Las funciones son operaciones que, dadas referencias o constantes, nos van a algún tipo de resultado. Por ejemplo, en este momento estamos aplicando una función, que es la función suma, que es este simbolito más que tengo acá, que lo que hace es sumar el contenido de la celda de la celda F5 le suma 2. Otros operadores de este estilo son el producto, que es el asterisco, este multiplica el contenido de la celda F5 por 2. Podemos dividir con la barra, a esto al contenido de la celda F5 le divide por 2, esta fórmula. Podemos elevar al cuadrado, tomar potencia, con el acento de este gorrito. Esto al contenido de la celda F5 lo eleva al cuadrado. Y tenemos una última, que es un poco distinta a las anteriores, que es la de concatenar. Concatenar es el simbolito de este, el uppersand, se llama, que lo que hace esta fórmula ahora es al contenido de F5 le pega un 2 al final. Esta la usamos en el video pasado, si mal no recuerdo. Si yo ahora voy a la celda F5 y pongo el contenido hola, esta celda ahora pasa a tener hola 2, es decir, el contenido de la celda F5 y al lado un 2. Estas son las operaciones básicas de Excel, es decir, este tipo de operaciones no conllevan el nombre de una función, sino que ya tienen un simbolito asignado, porque tienen mucha utilidad y se suelen usar muy seguido. Pero después tenemos fórmulas un poquito más complejas, que por ahí tienen un nombre. Podemos explorarlas todas apretando en este botón Insertar Función. Al apretar en Insertar Función, nos despliega esta ventana, donde podemos describir la función que estamos buscando y nos va a tirar sugerencias a partir de esa descripción. Por ejemplo, a mí me gustaría insertar la función raíz. La voy a buscar y acá me dice que hay varias opciones. La que yo busco es justamente esta. Y acá tenemos una pequeña descripción de lo que hace la función. La raíz de un número adentro del argumento que está entre paréntesis, eso es el argumento de la función, es decir, a qué le estoy aplicando esta función. ¿Qué hace? Bueno, te devuelve la raíz cuadrada de un número. Si ponemos Aceptar, Excel automáticamente nos inserta la función que queremos aplicar y nos pide elegir darle un rango. Con este botón de acá podemos seleccionar el rango dentro de la hoja. Puede ser una celda o un rango completo de celdas, dependiendo de lo que nos requiera la función. o podemos directamente poner un número. En ese caso ponemos Aceptar y me genera la función raíz de 4. Como de esperarse, esto me devuelve 2, que es la raíz cuadrada de 4. Pero en vez de haber puesto 4, yo ahora puedo editar esta función, al menos su argumento, sin abrir el cuadro de texto que teníamos antes, simplemente seleccionando la celda a la que quiero que haga referencia, si es que quiero que tenga una referencia. Si es que quiero cambiar el número del contenido, puedo poner un nuevo número y la función se va a actualizar calculando sobre el nuevo valor. O si ponemos una referencia, también calcula sobre el valor de la celda a la que está referenciando. Entonces, en el caso general este de una función, tenemos el nombre de la función y entre paréntesis su argumento o argumentos. Hay alguna función, como funciones, como vamos a ver más adelante, que tienen múltiples argumentos. Algunos son referencias, otros son, como vamos a ver, condiciones lógicas y otros pueden ser rangos. Hay algunas funciones que, aunque tienen los paréntesis, no llevan argumentos. Una de ellas, que puede llegar a ser muy útil, es la función pi. La función pi, abrir paréntesis, cierro paréntesis, lo que hace es devolverme el valor de la constante pi. Otra función que no lleva argumentos es la función hoy, que abro y cierro paréntesis y me devuelvo el valor de la fecha de hoy. En este caso, el 7 de julio del 2020. Otro ejemplo de funciones de este estilo es la función columna, que puede tener argumento si uno le da alguna celda particular como referencia y lo que nos devuelve es el número de la columna en la que está la referencia dada. En este caso, era la L, que es la doceava columna. O uno puede no ponerle argumento y esta nos devuelve el número de columna de la celda en la que está la fórmula. En este caso, está en la columna B esta fórmula, por lo tanto, me devuelve el 2, que es el número de columna de la columna B. Bueno, igual, de la misma manera funciona la función fila, pero esta me devuelve el número de fila. Y como estas hay toneladas de funciones, pueden explorarlas todas apretando en insertar función. Y acá incluso las tienen categorizadas por su funcionalidad. Tienen algunas funciones financieras, otras de fecha y hora, matemática y trigonometrías, estadística, búsqueda y referencia, que con esa nos vamos a meter. Y lógica, que también es otro de los tópicos que vamos a tratar. Vamos a ver algunas funciones de lógica y vamos a ver algunas funciones de búsqueda y referencia, que suelen ser las más útiles. Las de matemática y trigonometría también tienen un montón de utilidad. Pero bueno, para no tener que meternos en temas de matemática, vamos a... Las voy a nombrar, pero no nos vamos a meter a ver cuál es su función. La mayoría son lo que uno conoce. Tenemos las clásicas funciones de coseno, seno, tangente y demás. Algunas funciones funciones de estadística y después las operaciones básicas. Potencia, raíz, suma, producto y demás. Una función más que quería tocar era la función suma, que hasta ahora la vimos con el simbolito sumar. por ejemplo, acá estoy sumando el contenido de la celda G3, le estoy sumando el contenido de la celda G4. ¿Qué pasa si quiero sumar más celdas? Quiero sumar más esta, más esta, más esta, más esta. Llega un momento en que si uno quiere sumar muchas celdas, esto se pone bastante engorroso. Hay una opción, que es la fórmula suma, que nos permite, en vez de seleccionar de a una las celdas que queremos sumar, seleccionar todo el rango. Es decir, si yo hago así, le doy un rango completo a la función suma, aprieto enter, esto lo que hace es sumar todos los números que están en este rango. En este caso solamente hay un 1, así que esto me va a dar 1, pero si yo voy agregando valores, ven que se va actualizando. Lo que está haciendo esta fórmula ahora es sumar todos los valores en el rango seleccionado. Esta fórmula también la podemos insertar desde este botón que está arriba que es el autosuma. Tiene varias opciones de fórmulas como máximo, mínimo, que bueno, como uno esperaría, encuentran el valor máximo o mínimo en un rango. Contar números que cuenta la cantidad de números que hay en un rango. Promedio que calcula el promedio y demás. Esta, acá podemos insertar varias de estas fórmulas. La ventaja que tiene eso es que si tenemos un rango de valores, por ejemplo acá, y abajo del todo queremos insertar la suma de todos los que están arriba, si vamos a autosuma, automáticamente hace eso. Reconoce que arriba de esta celda hay un rango a sumar y directamente nos arma la función que suma todos los valores. Esto suele ahorrarnos un cierto tiempo. Otra opción que uno tiene es directamente seleccionar el rango. Si por ahí uno quiere calcular la suma, pero no es necesario generar un valor en la hoja, si uno selecciona todo un rango, como en este caso yo tengo seleccionado el rango que querría sumar, abajo a la derecha pueden ver que tenemos el recuento, que eso es la cantidad de celdas no vacías que hay en mi rango. En este caso son ocho celdas, todas tienen algo, así que me dice que hay ocho valores. Me da el promedio que es cinco y me da la suma que es cuarenta. Entonces, si queremos saber la suma de un rango de celdas pero no queremos dejar la cuenta escrita en la hoja, podemos directamente seleccionarlas y sacar el valor de acá abajo. Muy bien. Voy a hablar un poquito de operadores de comparación que en este momento va a quedar por ahí un poquito en el aire, pero en el video siguiente que arrancamos con fórmulas lógicas los vamos a usar. Los operadores de comparación son el igual ¿Cuáles tenemos? Tenemos el igual que lo que hace es comparar dos valores si son iguales o no, que lo vamos a usar por ejemplo en funciones lógicas como la función sí. Hay una función que es la función sí. Que la función sí, acá vemos que cuando escribimos la función y abrimos paréntesis, nos indica los argumentos que toma esa función. Esta función toma posiblemente tres argumentos. Uno es una prueba lógica que es la prueba lógica que ejecuta la función sí. Que una prueba lógica se escribe con algún operador de comparación como los que vamos a ver ahora. Y después tiene entre corchetes que este entre corchetes significa que ese argumento es opcional, es decir, lo podemos poner o podemos no ponerlo. Si ponemos el valor de sí verdadero, bueno, va a aplicar esta prueba lógica si esa prueba lógica resulta verdadera, va a darnos el valor que está en el segundo argumento de esta función y si resulta falsa nos va a dar el tercer valor en el argumento de esta función. Este es un ejemplo de una función que tiene múltiples argumentos, tiene posiblemente tres. Podemos poner uno solo y en ese caso si es verdadera nos va a devolver un uno y si es falsa nos va a devolver un cero por default. Si le indicamos algo en particular dándole el valor verdadero nos va a dar lo que sea que esto, lo que nosotros le pongamos en ese argumento. Pero en el tema de prueba lógica ahí es donde requerimos el uso de estos operadores de comparación. Una prueba lógica conlleva el uso de algún operador de comparación. Sea el igual, el mayor, el menor o el distinto. Este simbolito que tenemos acá es distinto. Este es menor, este es mayor y este es igual. Entonces uno puede generar por lo tanto una fórmula con la función sí que qué chequea. Bueno, vamos a chequear que este valor que está en la celda al lado sea mayor a dos. Si es mayor a dos ¿qué quiero que hagas? Bueno, quiero que me devuelvas la palabra y para indicar palabras vamos a usar entre comillas. Las comillas lo que hacen para Excel es decirle lo que está acá adentro es un texto. Si no le ponemos comillas este trata de leer lo que está escrito como una referencia o como un número o como una fórmula. Si le ponemos comillas le estamos explicitando a Excel esto es un texto. Es necesario porque si no Excel entra en problemas y no sabe bien qué hacer con eso que está ahí adentro. En general vamos a usar vamos a empezar a usar bastante las comillas en esta fórmula particular el sumar sí también usa mucho comillas y la fórmula concatenar. Entonces lo que hacemos todo lo que pongamos ahora entre comillas Excel lo va a leer como un texto. Entonces le decimos a esta fórmula bueno, si el número que estamos referenciando es mayor que dos quiero que me devuelvas es mayor que dos. Y si no es mayor que dos quiero que me devuelvas también entre comillas es menor que dos. Y esos son los tres argumentos de mi fórmula. Y ahora aplicamos y efectivamente once es mayor que dos así que nos indica es mayor que dos. Si movemos esta fórmula se va a aplicar sobre todos la referencia como la hicimos relativa se va a ir moviendo sobre toda la columna G y para cada valor en la fila de la fórmula en la columna G va a chequear si es mayor que dos o menor que dos y nos va a devolver esa situación. El único que resulta menor que dos es el uno y efectivamente nos indica es menor que dos. Bueno a fórmula de resumen ahora y para cerrar este video tenemos entonces esta tercera opción de contenido en una celda que son las fórmulas. Dentro de las fórmulas uno puede bueno recordemos que se inician con un más o un igual. ven ahora como puse el más Excel lo está tratando de interpretar como una fórmula incluso si quiero ejecutar esa celda Excel me va a decir que la fórmula está mal porque lo está queriendo leer como una fórmula para decirle no, yo esto que estoy escribiendo es un texto no es una fórmula tengo que poner entre comillas de esa forma en realidad por ponerle cualquier cosa antes que el más Excel sabe bueno esto no es una fórmula comienzan entonces con un más o con un igual y tienen tres tipos de elementos las fórmulas las referencias de las cuales teníamos dos tipos las relativas y las absolutas podemos hacer combinaciones de estas haciendo absoluta la celda pero relativa a la columna o absoluta la columna y relativa a la celda podemos poner constantes como números dentro de lo que es constante también podemos poner texto con la función concatenar en particular que ya la usamos podemos usar texto como constantes igual vamos a ver más aplicaciones de la función concatenar o podemos poner funciones las funciones conllevan bueno el nombre de la función y el argumento o los argumentos es decir dependiendo de la función que uno quiera aplicar puede tener uno o varios argumentos esos argumentos pueden ser referencias o pueden ser números o pueden ser otras funciones uno puede hacer una función que adentro tenga otra función en alguna de sus argumentos vamos a ver el tema de concatenar funciones un poquito más adelante es una de las herramientas por ahí más poderosas de excel y en algunos casos las funciones en sus argumentos conllevan operadores de comparación principalmente las lógicas las funciones lógicas usan operadores de comparación para pedir bajo qué condición para darle la condición a la función para que aplique algún tipo de efecto vamos a ver el si por ejemplo que como ya vimos un pequeño ejemplo si la condición lógica que le ponemos se cumple hace algo y si no se cumple hace otra cosa después vamos a ver otra función que es el sumar si que bajo una condición lógica si se cumple suma el valor y si no no lo suma y así hay un montón de opciones algunas de las funciones básicas que vimos son la de suma con el simbolito más o la función suma la de multiplicación o en realidad vamos a ponerle el nombre oficial de excel que es producto si quieren usar la función producto de la misma manera que usamos la función suma es decir si yo quiero ahora en vez de sumar todos estos valores los quiero multiplicar bueno podemos poner más producto y ahora sí nos permite seleccionar un rango entero lo que hace ahora esta función es multiplicar todos estos valores entre ellos y eso nos da el producto de todos 83.160 si queremos multiplicar solamente dos números podemos usar el simbolito producto esta de acá tenía una referencia a la celda de abajo por eso ahora cambió podemos usar la división con la barrita esta también al igual que el producto tiene una una opción en función que si mal no recuerdo es cociente ahí está no se suele usar mucho porque uno no divide un rango entero de celdas simplemente porque no tiene no tiene un orden claro la división y cambia según el orden en el caso del producto no entonces dividir un rango entero de celdas no termina de quedar claro qué significa después tenemos la opción raíz la raíz cuadrada que esta sí se usaba exclusivamente con la función raíz y potencia que también tenía un simbolito que habíamos visto que era el gorrito que se lo hacen con alt control y la tecla que tiene el corchete y los brackets y tiene además este acento y después teníamos algunas funciones de constantes como pi como hoy que estas funciones no conllevan argumentos y después teníamos la función concatenar que la escribíamos con el simbolito de la person o también podemos aplicar la función concatenar concatenar es una función como ven acá cuando uno empieza a escribir el nombre de una función Excel te empieza a tirar recomendaciones si uno quiere usar la recomendación que nos dio le hacemos doble clic al cartelito que nos aparece y automáticamente nos inserta la función y podemos concatenar varios valores separados con un punticoma en este caso estamos concatenando estos tres los valores en estas tres celdas nos queda distinto menor mayor todo junto muy bien y eso sería todo por una introducción vamos a ver en el próximo video funciones lógicas la primera que vamos a ver es la función sí y después vamos a ver dos variantes de la función sí que es sumar sí y contar sí un poco más un poco más de la función la función que es la función